Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este video. El día de hoy les voy a enseñar cómo hacer una sesión fotográfica a un vehículo. A lo largo del video les iré dando algunos tips de posiciones que tienen que tener en cuenta y otras cosas que normalmente no tenemos en cuenta, pero incluyen mucho al momento de realizar una sesión de fotos. Como modelo tenemos este carro, es un BMW 135i de mi amigo El Ingeniero. Para empezar una sesión fotográfica de vehículos, lo primero que tienen que tener en cuenta es tener el carro completamente limpio. Es fundamental que ustedes siempre limpien el carro antes de realizar las fotos. Eso les va a ayudar al momento de la edición para que no tengan que corregir las manchas o el mugre que tiene el carro. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta el tema de la limpieza de los vehículos. ¿Qué les recomiendo yo? Tengan un producto de lavado en seco para los vehículos. Esos productos les facilitan a ustedes el trabajo de limpiar los vehículos en la locación porque no necesitan gastar agua. Una vez ustedes ya tienen completamente limpio su vehículo, lo que tienen que tener en cuenta es la locación donde van a trabajar. ¿Qué tienen que tener en cuenta de su locación? Lo principal es que tengan en cuenta la iluminación. En este caso, como es fotografía al aire libre, nuestra fuente de iluminación es natural, quiere decir que es el sol. El día que nosotros realizamos la sesión fotográfica, tuvimos la fortuna de tener un día nublado. Los días nublados son perfectos para realizar las fotografías ya que las nubes nos funcionan como difusores y hacen que sea un poco más pareja la luz y no haya mucha diferencia entre sombras y altas luces. Cuando los días son muy soleados, ese cambio entre sombras y altas luces es muy fuerte y al momento de la edición se nos puede complicar un poco. Nos va a dar un resultado muy diferente. Otra cosa que ustedes tienen que tener en cuenta de la locación son los elementos que hay en ella. En este caso, nosotros hicimos la sesión en diferentes partes, pero un ejemplo de una de las locaciones, teníamos un espacio con naturaleza y teníamos una vista de la ciudad. Entonces, en este caso, ustedes deben decidir cómo componen su imagen. Si quieren tomar solamente la parte de la naturaleza o quieren tomar la parte de la ciudad o también pueden combinar. Algo que ustedes tienen que tener en cuenta al momento de realizar una sesión de fotos con un vehículo es que los vehículos son como espejos. Cuando los carros son brillantes, nos van a reflejar absolutamente todo. Entonces, vean, acá en esta parte, no sé si en cámara se alcance a ver, acá hay una línea blanca. Este reflejo puede ser de acá del andén o banqueta que se encuentra acá. Entonces, cuando ustedes realizan una foto, todo esto se va a reflejar. ¿Cómo pueden ustedes evitar este tipo de reflejos? Pueden usar filtros polarizadores en sus lentes o simplemente alejan el carro lo máximo posible de cualquier elemento que pueda verse reflejado en la pintura del vehículo. Los filtros polarizadores son unos filtros que nos permiten eliminar los reflejos y las iluminaciones de algunas superficies al mismo tiempo que nos ayuda a aumentar la saturación y el contraste de la imagen. En pantalla les estoy dejando algunos ejemplos para que vean la diferencia de tomar una foto con filtro y una sin filtro. Otra cosa que ustedes tienen que tener en cuenta al momento de realizar la sesión de fotos es que su llanta siempre los esté mirando. Si el carro está en diagonal, la llanta siempre tiene que estar girada apuntando hacia ustedes. O sea, que ustedes siempre puedan ver la cara de la llanta, la cara del ring. Con ese truco tan simple de girar las llantas hacia ustedes, ustedes van a notar una gran diferencia en sus fotografías. Cuando realizamos fotografías de automóviles, lo que queremos es mostrar los detalles de este. Otro tip, cuando ustedes hacen fotografía así en diagonal es que ustedes intenten alinear la punta del carro con el espejo que está inmediatamente atrás. Vean, si ven, acá se forma una línea. La idea es formar esta línea recta. Al hacer uso de esta técnica, vamos a tener el vehículo en un ángulo aproximado de 30 grados. Al tener el carro en esta posición, nos va a permitir poder detallar dos lados de este. Vamos a poder detallar la parte del frente y uno de sus costados. ¿A qué altura tienen que poner ustedes su cámara? Ustedes deben procurar siempre estar a la altura de las luces. ¿El que no deja grabar? Al momento de ustedes realizar las fotos, lo ideal es que ustedes se pongan a la altura de las luces. Las luces del carro son los ojos, como decir los ojos en una modelo. Cuando ustedes le toman foto a una modelo, deben procurar siempre estar a la altura de sus ojos. Si ustedes toman la foto desde acá, pueden ver que la perspectiva del carro cambia. Pero una vez ustedes se agachan un poco y quedan a la altura de las luces, se empieza a ver un poco mejor. Claro está, sí pueden hacer fotos desde arriba o desde abajo. No está mal. Pero tienen que tener cuidado con la perspectiva de la foto, porque el carro se puede tender a deformar. Si ustedes toman la foto acá muy abajo, pueden empezar a sacar partes de debajo del carro que no se van a ver muy bien. Igual la perspectiva puede fallar, pero eso no quiere decir que no lo puedan hacer, porque pueden obtener unos buenos resultados. Vean cómo se ve el carro cuando ustedes enfocan desde este punto. Y vean a medida de que se va bajando, cómo va mejorando la perspectiva y se obtiene un ángulo mejor al momento de realizar las fotos. Cuando realizamos las fotografías a la altura de las luces del vehículo, vamos a tener unos resultados que visualmente van a ser muy atractivos. Esto no quiere decir que no podamos cambiar la perspectiva desde la que tomamos las fotos. Otro tema que tenemos que tener en cuenta al momento de realizar las fotos es la composición. En la fotografía hay una ley que se llama la ley de la mirada. Esta ley nos dice que debemos dejar un poco más de espacio hacia donde el objeto o la persona está apuntando. Entonces, esto en nuestras fotos cómo lo vamos a aplicar. Vamos a ubicar nuestro vehículo a un costado de nuestra composición y hacia donde él esté apuntando vamos a dejar un poco más de espacio como para que las personas puedan ver lo que el vehículo está observando, por decirlo así. Eso también lo podríamos aplicar como cuando aplicamos la ley de los tercios. La ley de los tercios nos indica que debemos ubicar nuestro objeto principal en una de las intersecciones de la cuadrícula. En pantalla les estoy dejando un ejemplo de esta ley de tercios para que me entiendan un poco más. Pero ojo, tengan en cuenta estas leyes también están hechas para romperse. No quiere decir que siempre las tengan que aplicar o que si no las aplican las fotos están mal. Ustedes también pueden experimentar y muchas veces en estos experimentos que realizamos obtendremos mejores resultados que cuando aplicamos las leyes de composición. Otra cosa que ustedes pueden tener en cuenta al momento de realizar fotos de un vehículo es hacer planos detalles. Entonces vean, pueden empezar a enfocar emblemas del vehículo. A mí me gusta sacar un poco las luces del vehículo. Como les digo, para mí las luces del vehículo son como los ojos. Entonces, al ustedes sacar un detalle de esto nomás, pueden tener un buen resultado. Igualmente, en la parte posterior ustedes pueden hacer detalles. Por ejemplo, en este vehículo contamos con fibra de carbono que en las fotos puede darnos un muy buen resultado. Igual, acá, el emblema posterior. También de este podemos hacer detalles de las luces traseras. Podemos hacerlo algo así. Tomar una parte del vehículo y una parte del fondo de la locación. Al realizar las fotografías de los detalles del vehículo, procuren usar unos diafragmas muy abiertos para obtener ese desenfoque y que nos da la poca profundidad de campo. Así, le vamos a dar todo el protagonismo a ese detalle. Recuerden que los planos detalle no solo son del exterior del vehículo, también podemos hacerlos en su interior. Podemos detallar algunos objetos que nos permitan transmitirle más a nuestro espectador. Bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya servido, que hayan aprendido algo nuevo. Ojalá puedan poner en práctica los tips que les di en este video y me puedan enviar sus resultados a mi cuenta de Instagram. Me pueden escribir por Instagram enviándome las fotos que lograron hacer con estos tips que les di. Si les gustó el video, por favor, regálenme un like y compártanlo con ese amigo que está aprendiendo a tomar fotos. Si aún no estás suscrito al canal, te invito a que lo hagas y actives la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Si quieres conocer un poco más de mi trabajo fotográfico, aquí en pantalla te estoy dejando mis cuentas de Instagram para que vayas a seguirme y conozcas más de mi trabajo. No siendo más, eso es todo por hoy y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! Gracias.